Este sábado se dio el último adiós a Reina Guadalupe Méndez, aquella estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, quien fuera atropellada el lunes 7 de mayo por el profesor Ricardo Montelongo. Entre lágrimas y sollozos, sus familiares y amigos acudieron a la capilla en donde se velaba para darle su despedida. Después del velorio se reunieron en la iglesia de Shonstadt, en la colonia Australia, en donde una fuerte lluvia y granizada no impidieron que la iglesia luciera aglomerada, ni una persona más cabía en el templo. En este se ofició una misa de cuerpo presente para luego sepultarla en el panteón Los Pinos. Con imágenes de Antonio Vega, Informo para RCG, Diana Martínez.